Hoy es el día del hombre Arranca la mañana y todos los chicos y las chicas empiezan a saltar Empiezan a despertarse porque en primer grado quieren aprender Agarran el despertador, dejan el desayuno a un lado Y empezamos a saltar, a saltar, a saltar, arriba primero ¡Viva el soltero! ¡Viva el soltero! ¡Juéjate! ¡Juéjate! ¡Estapo en el aire! ¡Imposible! ¡Y siguen! ¡A ver en casa cómo saltan! ¡Cómo saltan! ¡Asa! ¡Asa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Aquí se viene el estop, en un pie! ¡Estamos en el pie! ¡Estamos en el otro! ¡Y de repente... ¡No! ¡No me pongas de este tema! ¡Hay que despertarse! Fotos viejas en un cajón Que no quiero volver a vivir Ahora sí, ya está Nos acudimos Perfecto Poneme algún día el estribillo para poder cantar a los gritos Amor, donde quiera que estés Deja la duda y vuelve a mí ¿A quién le estará cantando más? No, a nadie Es gritar el tema Es gritarlo No, yo soy, yo soy Bueno, ahora sí A por donde quiera que estés Deja la duda y vuelve a mí Lo bueno es que hoy tenemos clase de música Porque te veo con muchas ganas de cantar No, Mauro se desmayó O sea, yo lo vi de 100 por ahí Se desmayó Me dijo, no puede ser que haga esto Bueno, mirá quién está ahí Ah, ¿cómo le va? Te quiero contar algo Perrulfo, lanza, fuego Adiviná ¿Cuántos días faltan para el verano? ¿Cuántas faltan? Ocupo de salas Ocupo de salas Ocupo de salas Mira, 32 días ¡Qué poquito! Nada 32 días O sea, ya casi un menos Ya se siente el verano ¿Vos decís? Se siente el verano Se siente en la piel O cuando Viste cuando vas en la playa Y te quemás con la arena Y decís ¿Por qué? No llego No llego Ah, ah, ah Así te hace sentir el verano Sí, así me hace sentir el verano O también es este el verano Sí Ay, sí, es verdad Es verdad Todas cosas del verano Huele a... ¿A qué huele el verano? Bueno, a repelente de los mosquitos A repelente de los mosquitos Espiral A espiral, claro que sí El olor del verano para mí Es el olor del protector Ahí está Es como un olor a vainilla, coco Sí ¿Y a qué sabe el verano? ¿Qué gusto tiene el verano? Helado Helado Sandía Sandía, frutas, frutas Muchas frutas Muchas frutas Ahí está Bueno, me encanta Choclo Sentir el choclo, claro El choclo es el sabor del verano Sí Qué rico El churro es el sabor de todo el año No, no Ahí no estoy de acuerdo Pido mil disculpas Pero ahí no estoy de acuerdo No comes churros ¿Vos no te gustas? No, no me gustan los churros ¿El marquillo? Sí Ah Sí, ahí está Me gusta, me gusta Bueno Distintas maneras entonces Uno piensa en el verano Y dice, ah, bueno, la playa No sé qué Pero también lo podemos reconocer así Como con el oído Con el tacto ¿Y sabés qué? ¿Qué me está diciendo mi oído? ¿Qué te está diciendo tú? Mi oído súper desarrollado ¡Ah! ¿Qué me dice mi oído? Que nos tenemos que preparar Porque hoy Sí ¡Vuelve Nuria! ¡Ah, cierto! Se había ido La maestra De primer regalado ¡Entra mamaporta! ¡Alante! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Buena, buena, buena! ¿Cómo les va? Ya El paso del bondi ¡Ah! Yo nunca llego Pará Todos en el bondi Puedes estar ahí Mirá Ahí Todos en el bondi Y va adelante Y gira Todos en el bondi ¡Frena, frena, frena! ¡Frena, frena! Por un lado y por el otro Y ahora sí Me bajo del bondi Me subo a la Motón, 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 motón Ya está, dejo la moto Y arriba del caballo ¡Caballo! ¡Ahora! Me distraje ¡Aaah! Me bajo el caballo Y empiezo a patinar ¡Ah, eso me gusta! ¡Ahí va! ¡Llegamos! Me encantó, me encantó Esta bienvenida Toda de transportes Y no pueden faltar Los sombronetas Buen día, primer grado Buen día a las chicas Y a los chicos en sus casas ¿Cómo están? Ayer vi un pedacito de la clase ¡Ah! Sí, me encantó El juego que les enseñó Nery El de adivinar el personaje Tranqui Bueno Respirá Ya llegamos Hoy es jueves Se está terminando la semana Muchos transportes No diría que vamos a cambiar de tema No cambiemos de tema Que el tema de la semana me encanta Vamos a seguir esta fin de año Pero falta todavía todo el día Me la paso describiendo todo ¿Qué será de mi vida sin ti? Esa era la pregunta de Maritana Y al principio nos desorientaba Hacíamos montoncito ¿Qué será? ¿Qué será? Pero después nos dimos cuenta Nos dimos cuenta que era una pregunta Que nos necesitaba hacer descripciones Para aprender a conocer de maneras diferentes A distintos personajes Personajes de cuentos Personajes que los chicos y las chicas inventaron Nos dimos cuenta que todas las versiones Que dicen ¿Qué será? Nos gustan También También Todas son distintas Es verdad Estuvimos buscando formas de describir ¿Sí? Así es Y hoy vamos a seguir preguntándonos Sobre estas descripciones Pero miren la pregunta de hoy A ver O escuchen la pregunta de hoy Nos preparamos Ahora sí ¿Qué es delicada? ¿Qué es delicada? Es muy delicada Es muy delicada Como una frota de traversa Bueno, la pregunta Bueno, ¿qué nos preguntamos hoy? ¿Sólo con los ojos podemos descubrir cómo es algo? ¿Sólo con los ojos descubrimos cómo es algo? ¿Sólo con los ojos? Claro, no En general nosotros descubrimos algo y vemos con los ojos Claro, como que lo primero que... Lo primero que llega es lo que ves Sí, es verdad Como que le prestamos mucha atención a lo que miramos Pero hay otras formas Hay otras maneras Que venías porque sonó la puerta Bien, entonces podemos escuchar Sí, escuchar Sí, y también entonces... O a veces vos tomás algo que crees que es una cosa y es otra ¡No! ¡Ah, es verdad! Y dices, ¡ah, no! ¡No era agua! No era, no ¡No! Es cierto Ahí los ojos te engañaron Querías que era agua, pero no Pero no era Bien, entonces también podemos descubrir Y también podemos describir Lo que sentimos con otro sentido Valga la redundancia Ah, ahí lo que hicimos recién Como que vos me contabas como... ¿A qué sabía el verano? ¿A qué sabía el verano? ¡Claro! Me sigo acordando de veces que me confundí bebidas Bueno, yo cuando era chica... No, por ejemplo, era chico que creía que era una gaseosa en la casa de mi abuela Y era un amargo Bueno, yo tomé vino cuando era chica Creyendo que era gaseosa La pasé muy mal No, hay que tener cuidado Entonces, cuando veo algo tengo que... Por ejemplo, lo podés oler antes de tomar Lo podés oler, claro que sí O cuando te confundís la sal con el azúcar Sí, sí Le echaste sal en vez de azúcar O te convidaban un mate Te convidaban un mate Sí Te convidaban un mate Y a mí me gusta el mate amargo Y te convidaban el otro lado Y dices Ah, conmigo perdiste ¡Uy, dulce! Más afuera Y no le podías poner... ¿Marte dulce o amargo? Marte dulce Ayer que estábamos, sí o no ¿Foto o no foto? Sí, foto, foto Claro que sí Bueno, mientras nos preparamos para esta foto Que vamos a hacer el día de hoy Con otras maneras Con otros sentidos Con los que podemos conocer Que ya nombramos Podría ser el tacto Podría ser el oído Podría ser el olfato Podría ser el gusto Cada chico, cada chica va a elegir A ver, ¿con qué le gustaría? ¿Con qué le gusta? ¿O con qué se siente más cómodo Descubriendo algo que no sea con los ojos? Bien, voy a preparar Tengo un buen oído Voy a preparar A mí me encanta saborear ¿Qué puede ser? Con el tacto también Con el tacto Mirá el tacto ¡Manos! Por ejemplo A ver, ¿qué me toca? Acá tenemos mirá Puedes elegir Puedes elegir Tengo cuatro manos Bueno, voy a alzar esta boca Ahí está Bueno Entonces yo... Tengo cuatro manos Mirá Haceme así ¡Me encanta, me encanta! Bueno Bueno Entonces... ¡Qué popa! ¡Pará! ¡Qué sonrisa! Comparemos Mirá, mirá ¡Dame un beso! Es igual a la demás ¡Dámelo ya! Es igual a la demás ¿Y papá qué es? Yo tengo así Y me voy a señalar la nariz también Bueno Ahí está Perfecto Hoy los chicos y las chicas Se señalan o muestran O hacen así De la manera que quieran De la manera que quieran Ellos siempre tienen mejores ideas Que las que se nos ocurren Así es Les recordamos a los chicos y las chicas Que mañana vamos a inaugurar La galería de personajes Que han creado toda esta semana Con sus personajes Y sus descripciones Entonces ¡Foto! Recuerden La suben a Instagram Arroba Canal Paca Paca Arroba Seguimos educando A la una A la dos Y a la tres Se queda muy bien Me voy a quedar así para siempre Me voy a conseguir un elástico Mirá, el robot tiene brazos Mirá, muy bueno Buenísimo Bueno, entonces Nos preguntamos ¿De qué otras maneras podemos conocer? Tenemos algunos Instagram Decirle a tus manos de atrás Que muestren las fotos Yo que los cinco Que nos quedaron de ayer Vamos a ver A ver Teo desde Mar del Plata Dice ¿Sí o no? Ay, cuántas dudas Ah, porque ayer estábamos con la pregunta Sí o no Y está con cara de sí o no Sí o no Piero De primer grado Ay, mirá Paisaje de ciudad Porque ayer con Nati Estuvimos haciendo diferentes paisajes Lo vi Superposiciones Muy bueno, ¿eh? Hola Soy Alma Y digo Que sí Así dice Todo haces así Ay, acá hay una niña festejando Una amiga hermosa Que seguro dice que sí Eso es cara de decir que sí Sí, con mucho convencimiento Bueno, ya estamos aquí Vamos a arrancar con la clase Me pregunto cómo vamos a abarcar esta temática De si descubrimos con los ojos o no A mí no se me ocurre ¿Cómo que no? Bueno, vamos a empezar Por suerte hay una maestra que sabe Por suerte Bueno, vamos a empezar con un cuento ¿Un cuento? Que siempre nos ayudan a pensar un poquito Y a descubrir de otras maneras también Me encantan los cuentos Bueno, este cuento es un poco particular ¿Por qué? Sí Su título es El libro negro de los colores El libro negro de los colores ¿Pero cómo es el color negro? El libro negro de los colores Es de Menena Cotín ¿Sí? Y es Sí, es todo negro Ahora lo vamos a ir descubriendo Porque este libro Sí También está escrito en braille Ah El braille es un sistema de escritura Que utilizan las personas no videntes Ajá ¿Sí? Entonces, ¿qué leen con el tacto? ¿Mirá? Ahí lo estamos dando a ver Ahí tocas por aquí Y se va sintiendo Perfecto Bien, entonces también lo podés leer En braille Hay otros lugares acá en la Ciudad de Buenos Aires Donde hay cosas escritas así en braille Por ejemplo, en las escaleras del subte Al final de las escaleras hay unas chapitas Con ese sistema para que se sepa tal vez el nombre de la estación Exactamente También cuando vas al cajero En el cajero Hay un número que tiene la indicación para orientarse con los demás Exactamente Los ascensores también tienen el sistema braille En las paradas del colectivo Es verdad También en algunos semáforos que también tienen sonido Bien, es verdad Otra manera entonces de Sin usar la vista para poder cruzar la calle Para ver si está en rojo, en verde, en amarillo Claro, con el oído y el tacto Con el oído Bueno, entonces Bueno, acá tenemos el libro Vamos a contar este cuento que Maga lo va a mostrar Para que ustedes puedan conocer el libro ¿Sí? Y yo lo voy a leer ¿Sí? Perfecto Bueno, el libro negro de los colores Ahí está Según Tomás El color amarillo sabe a mostaza Pero es suave como las plumas de los pollitos Ay, acá tenemos plumas Que las puedo tocar Y tienen relieve Ahí se ven Y se sienten todos los pedacitos así de las plumas Hermoso El rojo es ácido como la fresa Y dulce como la sandía Pero duele cuando se asoma por el raspón de su rodilla Acá tenemos la frutilla Acá aparece Y acá tiene como unas arrubitas Y se siente la textura de la frutilla Como si estuviese tocando una frutilla El color café cruje bajo sus pies cuando las hojas están secas A veces huele a chocolate A veces huele a chocolate Y otras veces huele muy mal Mirá, acá también Más relieve Y nos permite ver todos los dibujitos Dice Tomás Que el azul es el color del cielo Cuando saca a volar su cometa Y el sol calienta su cabeza Ay, acá está Acá empieza el hilo Y llegamos Al barrilete O la cometa Como dice en mi cuenta En cambio El cielo se vuelve blanco Si las nubes deciden taparlo Y la lluvia se desata Y ahí estoy tocando La lluvia Me encanta esa página a mí Es hermosa Ahí puedo estar todo el día tocando La lluvia Hermoso Pero si el sol se asoma A ver el agua cayendo Salen todos los colores A pintar un arco iris Ay, entonces acá tenemos Las plumas ¿Cuáles eran las plumas, Maga? El amarillo El amarillo Gracias, Emi Acá tenemos la frutilla El rojo Y acá tenemos Ay, no me acuerdo este Estas ramitas de acá Tal vez es un color Las ramitas marrón ¿Puede ser? O verde Pero están distintas A ver, todavía no lo dijo el verde Tal vez no apareció Para Tomás Para Tomás El agua sin sol No es gran cosa No tiene color Ni sabor Ni olor Y ahí aparece El agua Él dice que el color verde Huele a césped recién cortado Ah, acá apareció Y sabe a helado de limón Totalmente Qué lindo Sí, pasto recién cortado Color verde Acá tenemos pedacitos de pasto El negro El negro es el rey de los colores El negro es el rey de los colores Es suave como la seda cuando su mamá lo abraza y lo arropa con su cabellera Todo el cabello Todos los colores le gustan a Tomás porque los oye, los huele, los toca y los saborea Y acá tenemos el huevo también El verde, del pasto, las frutillas Aparecen otros Claro Porque hay un montón de que no dijimos en el libro Fin Bueno, acá tenemos el abecedario en braille Cómo se representa cada uno Y los números acá abajo del cero al diez y después el cien Muy bien ¿Qué les pareció este libro? Una belleza, la verdad Hermoso, hermoso y diferente, ¿no? Sí Conocimos un libro diferente Un libro diferente Me encantaba también cómo hablaba de los colores Eso de que el verde es pasto recién cortado Es verdad O el sabor de los colores El sabor de los colores El amarillo, mostaza Es hermoso pensarlo y además pienso que por ahí para Tomás el amarillo sabe a mostaza Pero para otros por ahí sabe a otra cosa Claro O el azul que se siente en la cabeza cuando da el sol Claro Esa es la manera de sentir Exacto El azul para Tomás Ese azul, ¿no? Sí Bueno, me encantó esta manera de percibir, de interpretar y de sentir, en este caso, los colores Y de escribirlos Y de escribirlos también Es verdad, es otra forma de escribirlos Los voy a invitar a que conozcamos algunos objetos sin usar la vista A hacer un juego Me gusta Sí, a descubrir de qué objeto se trata pero sin usar la vista Ayer no me fue muy bien con una cosa parecida Con descubrir Espero tener más suerte hoy Bueno, vamos a ver Y los chicos y las chicas en casa juegan con nosotros Juegan con nosotros de esta manera Emi y Maga van a tocar algunos objetos y los van a describir Ajá Y ustedes tienen que adivinar de qué objeto se trata y nos lo mandan por Instagram Como es Maga de por el Instagram Ay, sí, claro Los chicos y las chicas van a jugar con nosotros Entonces van a escuchar estas descripciones que nosotros vamos a ir haciendo a través de lo que nos dice el tacto Y al final del programa vamos a ver esos Sin Salon donde nos mandaron con estas propuestas, ¿no? A ver si adivinaron A ver si, claro, si adivinaron Ah, y estaría bueno que cambien la música porque ya estoy por llorar No, no lloré Ahí está, vamos, a jugar Nos vamos a jugar Estaba emocionando Muy bien Esa guitarrita Te cambiaron la música Tenemos entonces, ¿dónde ponemos ahí? No, estaba corriendo a Perrulfo Ahí está Tengo miedo que se desarme No, 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 va, va, va Viene bien, viene bien Viene bien, viene bien ¿Tenemos la caja ahí? Sí, yo ya te digo que no sé qué es cada vez No quiero ver, no quiero ver, no quiero ver Ahí metí Sí, hicimos así Porque en casa después lo pueden jugar también Claro Hacen una caja que no se vea lo que hay adentro Sí Para meter la mano Y hay que Ojo con lo que meten adentro Hay que tocar Es una araña Y tratar de describirlo Sí Pueden describir el material La temperatura La forma que sienten con la mano ¿Quién empieza? ¿Están todos los objetos ahí adentro? Están todos Pero cada uno elige uno para describir Bueno, agarro uno Ay, ay Pará Ya sé lo que es Pero ¿Ya sabés lo que es? Es de plástico Plástico Tiene Ese sonido me confunde, ¿verdad? Me hace creer que Es de plástico ¿Qué más quiero decir? Es Gran Grande Como para que entre en la caja O mediano Mediano Este, tiene dos partes móviles Ah ¿Qué, qué, qué? A ver Una parte fija Esperá Dos partes móviles Y una parte fija Y ayuda justamente para proteger los ojos Y ayuda a proteger los ojos Diste muchas pitas Eso no lo sé ¿Qué más decir? Diste muchas pitas Bueno, y también dijo que era mediano Mediano Y suave Los chicos y las chicas adivinan en casa ¿De qué se trata este objeto? Es frío o caliente ¿Qué te parece? ¿Qué sensación te da? No, se está quedando calentito Porque lo tengo en la mano Bueno, entonces tenemos este Es de plástico A ver Si adivinan qué es Es de plástico Sí Tiene dos partes móviles Ayuda a proteger los ojos Y es mediano ¡Soltame! Ahora le toca a Maga Y ahora no sale, no sale Ah A ver Maga A ver Bueno, a ver Cuidado Con la música Este es el uno A ver, a ver Qué bueno Le puedo tocar el pelo a Maga Por primera vez en el programa ¡Qué pelo suave! Gracias Bueno ¿Qué suenan cosas ahí? A ver, ¿qué? Bueno Tiene forma como rectangular Sí Pero Tiene Como uno de los lados Ay, es como que pincha Uno de los lados pincha Sí, no mucho No mucho Y tiene todo como Ay, qué difícil Bueno, yo creo que es de plástico Sí, creo que es de plástico Tiene forma rectangular Uno de los lados pincha Sí, uno de los lados El lado Uno de los lados largos Ah, ya sé ¿Ya sabés? Y ¿Sirve para escribir? No digas para qué sirve No, no digo para qué sirve Porque es fácil Tiene forma rectangular Sí Uno de los lados pincha El lado largo ¿Es finito? Es finito, sí Y ¿Qué más? ¿Pincha? Perdón Maga ¿Pincha en un solo lugar? No, a cada rato A ver Como que vos vas Vos vas pasando el dedo Y hay un lugar donde no hay nada Otro lugar pincha Otro lugar no hay nada Otro lugar pincha Otro lugar no hay nada O sea que tiene pinches Sería Muchos Se está pinchando mucho ¿Qué me pasa? Perdí la mano Estoy toda pinchada ya Estoy desangrándome A dentro de la caja O sea, no tiene No tiene un pinche No tiene muchos Bueno Pero que no pincha mucho ¿Vos sabés lo que es? Sí ¿Lo estoy escribiendo mal? Claro, no, no Es más fácil tocarlo Que describirlo Porque yo ahora No me puedo imaginar Sigo pensando en la cebra de ayer Pues claro No es una cebra Entonces, para A ver si los chicos y las chicas Adivinan en casa Vamos a repetir El primero, el que tocó Emi Sí Es de plástico De plástico Tiene dos partes móviles Sí O sea que se mueven Ayuda a proteger los ojos Y es mediano Sí El que tocó Maga Sí Tiene forma rectangular ¿Qué será? Entra en esa caja igual Fíjense Claro No es un rectángulo así No es la regla que usamos acá Uno de los lados pincha El lado largo ¿Sí? Uno de los lados largos Es de plástico Sí Y tiene muchos pinches No uno Y es rígido Eso quiero agregar ¿Qué será que es rígido? No voy a decir para qué O sea que es duro Es duro Es duro Es duro No Una regla rota ¿Qué será? Tiene muchos pinches Yo ya me imagino como Un serrucho Un serrucho Podría ser un serrucho Pero él dijo que es de plástico Ojo De plástico Puede ser un serrucho De plástico De juguete Bueno pero que los chicos Y las chicas arriesguen Que nos manden ¿Qué tocaron? ¿Qué tocaron? Al final del programa Lo deben lavar Así es Lo vamos a develar Al final del programa ¡Qué intriga! ¿Por qué le gusta tanto? Porque le da intriga Porque me imagino Silvina en este momento ¿Qué estará pensando? Silvina está así Silvina está así Bueno Así Directamente Bueno Me gustó el juego Está bueno Y se puede En casa Se puede hacer muy fácil Porque pone Y el otro tiene que adivinar Por ejemplo Si lo describí bien ¿Sí? Lo que estoy tocando Claro Es importante Hay otra cosa acá Hay algo más Hay algo más Es chiquito Ajá Ah Es redondo ¿Es chiquito o es redondo? Redonda Redonda Hoy estamos a full Sí Es redonda Tiene una parte Es redonda Es como una esfera Una esfera Pero hay una parte Que está como aplastada Chiquita Redonda Es de plástico Es de plástico Es redonda Una parte aplastada Para Y tiene Ay acabo de ver De ver no Acabo de tocar Bueno Lo imaginaste Sí, sí Y tiene De cada lado Le sale Como un elástico Que la une Un elástico Ah, ya sé lo que es Un elástico muy finito Ya sé lo que es Muy finito Muy finito ¿En caso se dieron cuenta que es? Bueno Ahí está Chiquito Redondito Es una esfera Él tiene una parte más aplastada Y si te imaginas un color ¿De qué color sería? Estoy segura Que es roja Ah, sí, sí Segura No sé O sea, espero que sea roja Pero Estoy segura Pueden ser otros colores Pero uno se le imagina Pero para mí es roja Ah, ya sé cuál es Ahora el de Magna idea ¿De qué color te imaginaste vos el tuyo? Yo Violeta Uh ¿Y el tuyo ¿De qué color lo imaginaste? Oscuro Oscuro O transparente podía ser O transparente Sí Ok, muy bien Bueno Puede ser de las dos maneras Quiero saber si ya adivinaron en casa Sí Están arriesgando Bueno, vamos a ver las fotos de Instagram Que ya nos llegaron A ver, a ver Ahí están Bruno y Joaquín A ver, Bruno y Joaquín Sentidos de la vista Mire Inventó un personaje apestoso Que se llama Pedruk Es invisible Pero se entera Que está cerca por el olor Muy bueno ese personaje ¿Hay un olor a Pedruk? Ah, un perru Creo que llegó Pedruk ¿Hay un olor? Me gusta Todos los personajes Que van apareciendo Sí, sí Vamos a hacer una galería Mañana Con todos los personajes Que van inventando Claro que sí Acá soy Ana Paula de Corrientes Y todos los días Los miro Hola Ana Paula Mi fan de Maga Qué hermoso vestido Y sonrisa Luca Infaltable Tiene súper sentidos Y a veces, por ejemplo Escucha mucho Por eso Protegemos con auriculares Sus súper oídos Pero reconoce melodías Y ruidos Más que todos en casa Bien, bien, bien Gracias Luca Por contarnos todo eso De que es muy sensible A los sonidos Entonces a veces Los protege Perfecto Amparo dice A mí me gusta escuchar todo Y se pregunta ¿Y George? ¿Por qué no me llaman? Yo quiero entrar No, todavía no A George Yo quiero entrar Lo podés reconocer Con el oído Entra a Núria Ay, cómo extraño a George Lo estoy escuchando A ver Victoria Dice Boca, el gusto Una vez me tomé el té con sal Ay, cuando te confundís Salías Ay, no sé quién es ¿Quién es? ¿Quién es? Para mí es Victoria Pero se parece a Maga Con esa boca Se disfrazó de Maga Ingrid, infaltable Con sus moriquetas Dice Descubriendo cosas Con mi gusto y mi tacto Ailén con las manos Muy bien Muy bien El olfato Y cuando hay mucho olor Te tapás la nariz Y mañana entonces Vamos a armar esa galería Yo me quedé con los brazos Para hacer palmas Muy bueno Claro que sí ¿Por qué? Porque llega la clase Donde hacemos música Donde cantamos Donde agarramos todo lo que suena Todo lo que vibra Todo lo que podemos golpear Le damos la bienvenida Al profe Mauro ¿Cómo andan? Bien Bien Hola Mauro ¿Cómo andan en casa? Te pueden dar la mano Hace mucho que no doy una mano Así mira Qué emoción ¿Cómo andan con las descripciones? Muy bien Los chicas y las chicas Están inventando unos personajes Y nos mandan descripciones fabulosas ¿Cómo era Pedruk? Pedruk El invisible El invisible Que te das cuenta Que llegó por el olor Muy bueno Y recién vimos un libro Que estaba increíble También Y siguen los personajes Le voy a mandar un beso A mi vecinita Sí Que se hizo un disfraz Del señor Guardiola Pero no saben lo bien que está Debole decir que me manda una foto Si la la ven Y le puso bigote No, no saben Guardiola Igual que Guardiola Impresionante Así que bueno Siguen los personajes Eso me encanta Hoy estamos con las descripciones Y las canciones Vieron que Casi todas las canciones Describen algo O una sensación O un personaje O no sé O un entorno Entonces pensaba Bueno, podemos elegir La canción que queremos Se me ocurrió Que podíamos jugar con una Que invita a mirarse al espejo Y saludarse Jugar Acer caras Por ejemplo La canción se llama Me miro en el espejo Del maestro Midón Nosotros ya cantamos Algunas de él Entonces dije Bueno, traigamos esta también Que está buena Tenemos la letra Para pasarla Ahí está Miren, ahí están esos dos Ya los mostramos Midón Carlos Gianni Y Hugo Midón Dos grandes referentes De la comedia musical Y hacen cosas Hicieron cosas maravillosas Pasamos el estribillo ¿Quieren todos juntos? ¿Y todas? Aprendamos el estribillo Está en el cancionero Me voy a fijar La tengo en el cancionero Así me siento ahí Mira, yo les canto Despacito el estribillo Para que la vayan Aprendiendo en casa Y después la cantamos Toda completa Dale Dice así Así soy yo Así soy yo Mucho gusto en conocerme Y encantado de quien soy Porque así soy yo Así soy yo Mucho gusto en conocerme Y encantado de quien soy Vamos ¿Qué dice? Me miro en el espejo Mucho gusto en conocerme Mucho gusto en conocerme Y encantado de quien soy Porque así soy yo Así soy yo Mucho gusto en conocerme Y encantado de quien soy Vamos a la otra parte Dice Tal vez podría tener La mirada más cordial El abrazo más abierto Y el ombligo en espiral Perdón Ustedes que ya están re re entrenados Y en casa también con la perco corporal ¿Se animan una? Sí Así de una ¿Así? ¿De una? Yo ni les digo Vamos Y en casa también Porque así soy yo Así soy yo Mucho gusto en conocerme Y encantado de quien soy Porque así soy yo Así soy yo Mucho gusto en conocerme Y encantado de quien soy Ah, muy bien Qué lindo Es muy linda la canción Bueno, y los invito a casa A seguir jugando ¿Saben con qué? Con el espejo Se miran, hacer unas caras O jugar con otro Por ejemplo Un buen juego de ritmos con espejos Es que yo hago algo Y ustedes me copian tal cual ¿Está bien? Yo voy a ir cambiando ¿Eh? Somos un espejo, ¿sí? Empezamos a partir de ya ¡Vamos a partir de ya! ¡Eh! Me empezó a complicar En un momento Es que mira Se las tiré complejas Porque te vi tirar unas magias Evi Ya está, ¿vieron? Pasa una cosa Que es que ya estamos Bastante entrenados Y entrenadas ¿Vieron? Mucha percu Estamos a fin de año Estamos Y podemos, claro Vamos a hacer todo Bueno, buenísimo Me encantó Nos vemos la vez que viene Gracias Hermosa clase Me encantó Bueno, nos vamos a ¿Eh? Nos vamos a un recreo Y enseguida volvemos Y nos quedamos haciendo un poco de percu Dale, perfecto Me encanta Acompañamos la canción Me miro en el espejo Me quiero descubrir Tomar las tocas pecas Que llevo en mi nariz Bueno, y ya estamos de nuevo Nos están llegando un montón De fotos de Instagram Pero se nos rompió el teléfono ¿Podés creer? Ay, me pregunto Si las chicas y las chicas Estarán diciendo Es tal cosa No, yo creo que es tal otra Bueno, ahí están arriesgando Ahí estamos viendo De solucionar Así vemos Nos llegan las respuestas Y las podemos ver Ay, sí Bueno, vamos a volver un poquito Al libro negro de los colores Bien Y así recordamos Cómo Tomás Interpretaba Sentía los colores ¿Se acuerdan a qué sabía el amarillo? Sí ¿A qué? Mostaza Ah, mostaza El amarillo El color amarillo Sabía mostaza Decía Tomás Ahí está Y el color verde Tenía una particularidad El color verde A pasto recién cortado Olía a pasto recién cortado Y tenía Sabor a limón Sabor a limón Bien, a helado de limón Huele a pasto A césped recién cortado Decía el libro Y el rojo A ver si se acuerdan Ah, era con las frutillas Sí Pero algo de las frutillas El ácido El ácido Bien Y también dolía También cuando Cuando era un raspón ¿No? El rojo es ácido como la fresa Y dulce también decía como la sandía Bien ¿Y saben qué? Aprovechando Estas formas que usó Tomás Para describir los colores Vamos a agregar a nuestro frasco de palabras Que no le pusimos nada Hola, frasco de palabras Solo Victoria se acuerda de mí Que todos los días se nos hizo como tarde Bueno En vez de agregarle palabras Le vamos a agregar frases Comienzos de frases Para ayudarnos a describir Por ejemplo Miren, por ejemplo Tiene el pelo Tiene el pelo Verde Plim, plim, plim Plim, plim, plim Entonces vamos a poner Tiene el pelo Es una forma de Enrulado Enrulado Lacio Claro, para describir Perfecto ¿Qué más? Sus ojos son Grandes Marrones Como dos huevos duros Claro Ay, me gustó ese El como Claro Cuando comparás Así que me agarré Ahí está Es como Es como Es como ¿No? Puede ser eso Como dos huevos duros Para compararlo A veces nos ayuda Para describir una comparación Claro No le gusta Porque cuando hicimos personajes También dijimos cosas que le gustan O que no le gustan O que no le gustan Al personaje O le gusta O que le gusta O no le gusta Ahí está Toma, mamá Voy poniendo Pero también Hoy hablamos de Huele a Huele a ¿Cómo era? A Perú ¿Cómo era Perú? El personaje ese Al personaje que nos damos cuenta Per algo Sí, bueno, ahora lo vamos a ver Pedruf Pedruf Huele a Pedruf Que ya llegó, pero es invisible Su cuerpo es ¿No? Su cuerpo es alargado Su cuerpo es Su cuerpo es ancho Humano No sé Claro Y sabe a El gusto que tiene Por ejemplo A helado de frutilla Por ejemplo Bien, entonces agregamos estas palabras al frasco Y Perfecto Tenemos acá también colores para agregar al frasco Si quieren Ustedes los pueden escribir Negro, azul, amarillo Y todos los que ustedes quieran Ustedes quieran ¿Sabe qué? Se solucionó el celular ¿En serio? Ya tenemos respuestas Viste, como te quedás sin celular Es como No, ¿qué pasó? Bueno Vamos a ver las resoluciones de los chicos y las chicas Que ya nos fueron mandando por Instagram Buenísimo A ver ¿Qué dice Ingrid? Ingrid dice que el uno es un par de lentes Y que el dos es un peine Es un peine Ahora lo vamos a ver A ver, se vino No se me hubiese ocurrido Pero ahora que lo dijo Ingrid Creo que tiene razón Puede ser que Ingrid tenga razón ¿Qué dice Octavio? Dice anteojos, peine y nariz de payaso Ah, porque teníamos una tercera Que fue la de Nuria Claro El peine me sorprende Porque no me había dado cuenta Ah, yo me imaginaba Y ahora digo, claro Era un peine A ver Y bueno, vamos a ver si era Anteojos Emi anteojos Bien, Emi describió Ay, 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 ay Unos lentes Sí Muy bien Mirá, y vos decías transparentes Unas partes móviles Yo solo anoté oscuro Pero vos habías dicho transparentes Sí Oscuros o transparentes No me imaginaba cuál podía ser Bien A ver, a ver A ver Acá está el de Maga, eh Y creo que todos Sí, era un peine Creo que los describieron muy bien Era un peine Claro, lo que pasa es que yo no me iba a dar cuenta Porque el peine lo veo de lejos hace mucho tiempo No es un objeto con el cual te relaciones No, no, no Emi el peine Hola, qué tal Peine, Emi Ahí está Mejores amigos Y a ver si era lo que yo describí A ver Creo que ahí hay un amigo adivino, eh Sí Era una nariz de payaso Bueno, muy bien Seguro que otros van a ir contestándonos Mirá, y si te pones todos los objetos Sí Nariz Sos guardiola Soy guardiola Casi guardiola Tan Ahí y ahí Ahí está Muy bueno Buenísimo Hola Igualito Un nuevo personaje Tengo un último juego Bien Tienen que preparar en casa Hojas, marcadores, lápices Ahí lo que tengan para dibujar Perfecto Porque va a ser un dictado ¿Dictado? Sí, un dictado Bien Yo voy a describir una ilustración Y ustedes la van a dibujar Muy bien A ver si Cómo dibujan esto que yo describo Con la primera Bien Este personaje Es un árbol La cara la tiene en el tronco del árbol Ajá ¿Sí? Las ramas son el pelo Las ramas son el pelo y tiene En el pelo tiene hojas y frutas también Bueno ¿Sí? Entonces, es un personaje, es un árbol La cara la tiene en el tronco El pelo es de ramas, hojas y frutos Tiene una pollera azul ¿Qué pará? Sí, sí Tiene una pollera azul Tiene una pollera azul Tiene una pollera azul Y piernas de persona Con zapatillas de bailarina La voy a decir de nuevo Despacito Dale Es un árbol Un árbol Con la cara en el tronco Es un personaje Que es un árbol Con la cara en el tronco El pelo es de ramas, hojas y frutas ¿Sí? Sí Tiene una pollera azul Y tiene piernas de persona Y tiene zapatillas de bailarina Tengo azul Sí, esperen, ahí les doy marcadores Acá hay azul Acá hay violeta A ver No dije violeta, pero bueno Tiene una pollera azul Tiene zapatillas de bailarina Y tiene pies de persona Piernas de persona Bueno A ver en casa Cómo lo están dibujando Este personaje Que yo Para describirlo Miré una ilustración De Mariana Ruiz Johnson Que ahora se las voy a mostrar A ver si ustedes Lo dibujaron parecido O distinto ¿Sí? Bien A ver, a ver Cómo dibujaron esto Que yo describí Ahí está Ahí está A ver Bien Tiene entonces el pelo Con hojas, frutas y ramas ¿No? Del árbol La cara está en el tronco La cara está en el tronco La pollera es azul Tiene piernas de persona Con zapatillas de bailarina ¿Están listos para mostrarla? Y vemos también Después la ilustración De Mariana A ver Emi ya terminó Bien Tiene la cara en el tronco Los pelos de ramas y frutas Y hojas La pollera de azul Y zapatillas de bailarina Maga Se lo imaginó Uso todo lo que yo dije En la descripción Pero es distinto El árbol de Maga Este personaje En casa ¿En casa cómo lo habrás dibujado? A ver Es buenísimo como Con la misma descripción Dos personajes tan diferentes Es verdad Y seguro que Hay tantos personajes diferentes Como cada amigo y amiga Que los dibujó en sus pasas Vamos a ver La ilustración de Mariana A ver cómo era la que yo vi Y quise describir Ay, mirá Ah, hermosa Hermosa Bien, está bien Igual igual te salió Y vos justo coincidiste En que yo no dije Que estaba de perfil Claro Que se le ve un solo ojo Podría haber agregado A mi descripción Que este personaje Está de perfil Me quedo con el De la ilustradora Bueno Sí, claro ¿Se animan a otro? Sí Dale Vamos Vamos Es un conejo Sí Es un conejo Es celeste Ah Sí Es un conejo celeste Este azul no anda A ver Este violeta Este Voy a escuchar un poco más Bueno, sí Escuchen, escuchen todo Es un conejo celeste Con cuerpo humano ¿Tiene cuerpo de humano? Bueno, igual quiero ¿Qué necesito? ¿Quiere manchar? Bueno Con cuerpo humano Tiene cuerpo de humano Y cabeza de conejo Ah, bueno, era necesario Tiene puesta una camisa Naranja a cuadros Y el cuello de la camisa Es blanco Tiene un pantalón negro Y zapatos naranjas Y los cachetes Están como colorados Lo voy a decir de nuevo Tiene mucho La cabeza es de conejo Y el cuerpo es Como humano Tiene una camisa A cuadros naranja Con el cuello De la camisa blanco Y el pantalón es negro Los zapatos son naranjas También Y tiene como los cachetes Colorados ¿Sentado o parado? Eh... No me acuerdo Ahora si está sentado o parado Sentado ¿Camisa naranja? Camisa naranja como a cuadros Tiene cuadros Tiene cuadros Líneas blancas En la camisa Que forman unos cuadros Tiene un cuello Naranja Blanco De la camisa Está sentado en una silla Si quisieran hacerlo en la silla Pero es muy importante La cabeza es de conejo Es celeste El pantalón es negro Pantalón negro Pantalón negro Zapatos naranjas Como unas botitas tiene Como con un taquito No encuentro el naranja Acá hay naranja Tomá Gracias Eh... Pantalón negro Pantalón negro Bueno, yo ya no lo estoy haciendo sentado Bueno, no importa Pero puede ser igual Tu conejo Entonces Es un conejo Con cuerpo de persona Tiene una camisa naranja Cuadros Tiene el cuello blanco Tiene un pantalón negro Tiene unas botitas Naranjas Ah, botitas naranjas ¿Sí? Y tiene los cachetes colorados Como si le hubiese dado vergüenza Cachetes colorados O se hubiese ruborizado Ay, quiero ya ver los dibujos en casa ¿Cómo es ese conejo celeste? Le dije, la cabeza del conejo es celeste Y las orejas largas también son celestes Las botas creo que es lo mejor que me salió Las botas están muy parecidas a la ilustración que yo vi A ver, el rojo Acá rojo Tiene los cachetes colorados Cachetes colorados Como si se hubiese ruborizado Esperá Pantalón negro Maga no me dio mucha bolilla En el vestuario del conejo Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Lo que pasa es que Como está húmedo veo No puedo tener No puedo mezclar No quiero arruinar colores Entonces Acá tengo un negro Ahí está No sé por qué está sentado en una silla Está sentado en una silla Medio raro Ahí está Ahí va Torre de control Está criticando muchísimo Estimó mi creación ¿Cómo? 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 Yo a pesar de eso Bueno, Emi le agregó detalles que yo no dije Sigo con mi creación Pero es un personaje como lo está haciendo Le agregó un moño celeste que no tenían El que yo vi en la ilustración de Mariana No tenía un moño Pero él se lo imaginó así Después dijiste cuello blanco Y dije bueno, estaba atrás del moño Atrás del moño el cuello blanco Bueno, acá está el conejo Ahí está el conejo de Emi Parece un conejo de calicita Camisa naranja cuadros Ahí está, muy bien Pantalón negro, botitas naranjas Cabeza de conejo Bien Tiene el cuerpo como de persona Y ahí está el de Maga Que ya lo sabía Y podemos ver la ilustración original En la que yo describí ¿Tenés que quiero ver cómo quedó el de Maga? Ah, bueno, a ver, a ver No me tiene fe, no me tiene fe, Nuria Acá está, mi conejo Igualito Ay, bien Yo no sé los ojos Me da miedo el conejo de Maga No es parecido igual Son los cachetes Son los cachetes los rojos Me da un poco de miedo Parece una meme Me da un poco de miedo Hola Hola, Nuria Hola, Nuria Bueno, ahí está la ilustración Miren Conejo de cabeza celeste Cabeza de conejo celeste Es hermoso Camisa naranja Estaba sentado en una silla A ver, la camisa naranja Del pantalón negro es lo más parecido Se parecen, se parecen Ay, no dije que tenía botones blancos Podría haber dicho también Estoy yo como un gatito No sé dibujar con el ron No, está muy bien Es un gato orejón Bien, en casa también Este es un juego que se puede hacer Hermoso Que uno busca una ilustración Puede ser de un cuento De cualquier lado Y le tiene que decir al otro Lo que está viendo Para que lo dibuje Qué bueno Vamos a seguir hasta fin de año Con este tema Me encanta hacer dibujos Experimitar ¿Qué pasa Flor? ¿Qué me hace así? Ay, mirá Y lo mejoré Hay que irse, no Yo me quiero quedar Yo me quiero quedar Yo me quiero quedar Todo el fin de semana largo El oído me dice que tenemos que irnos El oído dice, claro Empieza la canción Y también nos despedimos Se quedan con Abus y Mau Nos vemos mañana a las 10 de la mañana Para terminar este tema de descripciones Mañana vamos a ver la foto que nos quedaron Claro que sí Hacemos la galería de personajes Contamos A la una A las dos Y a las tres ¡Aguante primer grado! ¡Aaah! Saber qué cara tengo Y de qué color la piel Me miro en el espejo Me quiero descubrir Todas las hojas pecas Que llevo en mi nariz Me miro en el espejo Me quiero como son ¿Qué importa si soy flaco? O que mi soy, igual soy Así soy yo Así soy yo Mucho gusto en conocerme Y encantado de quien soy Porque así soy yo Así soy yo Mucho gusto en conocerme Y encantado de quien soy Porque así soy yo Así soy yo Mucho gusto en conocerme Mucho gusto en conocerme Y encantado de quien soy Porque así soy yo Así soy yo Mucho gusto en conocerme Y encantado de quien soy Tenemos una gran noticia Nos alegra saber que ahora también podemos acompañarte para que sigas aprendiendo Pero a través de nuestro WhatsApp Anota bien el siguiente número 11-32-75-2139 Si estás en la ciudad de Buenos Aires Y 011-32-75-2139 Si estás en otra provincia Te invitamos a compartir con nosotros Todo lo que aprendiste hoy Sobre los contenidos que vimos en la clase del día Y así responder cualquier duda Después de cada programa Chateá con nuestro bot Y contestá las preguntas Contarás con pistas para llegar a la respuesta ¿Te animás? No te olvides El teléfono es 11-32-75-2139 Si estás en la ciudad de Buenos Aires Y 011-32-75-2139 Si estás en otra provincia ¿Ya lo agendaste? Escribinos Seguimos educando